Bueno, como balance pareciera que poco ha dejado. Sí, la verdad fue una puesta en escena, nos sentimos parte del elenco, porque en realidad hay que distinguir dos cosas. La primera que Oseba llamó a audiencia pública a instancia del juez Arias, pero el juez Arias entendía que la audiencia pública debe tener el carácter de audiencia pública, que alcance a más ciudades, se distribuya en distintas partes de la provincia de Buenos Aires, que todas las asociaciones de defensa del consumidor hubiéramos tenido que llegar con mayor información respecto a qué aumento nos estábamos refiriendo, algún informe técnico respecto a las inversiones en infraestructura que iban a hacer las empresas, las distribuidoras. La verdad que no llegamos con esa información, la mayoría, nosotros empezamos la mañana juntándonos a las oficinas de defensa del consumidor y el primer planteo fue la impugnación de la audiencia pública, en primer lugar, y después algunas recomendaciones muy puntuales, pero en el medio de la audiencia nos enteramos de una revocación del juez Arias que habilita la aplicación del cuadro tarifario con aumento, así que terminamos, realmente, terminamos, concluimos la audiencia pública con un mero trámite administrativo, no fue otra cosa más que eso.